¡Antolín! ¡La canción de Uruguay! ¡Vamos, Antolín! Uruguay, 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 Uruguay Nosotros somos los sudamericanos que venimos a cantar nuestras canciones Nosotros somos los sudamericanos que dejamos nuestras plumas para venir a ganar, a ganar, a ganar, a ganar Yuruguay, 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 yuruguay Campo Brasil, en el mar, un lugar donde amar Yuruguay, 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 Yuruguay con muchas ondas positivas para todos los uruguayos.